Amigos, video cortito, ya sé que no estoy haciendo mucho video en estos últimos días, últimos dos días, pero durante la semana iremos trayendo más contenido que no sea tanto de FUT Champions, tal vez traiga contenido de FIFA 20, cositas para comentar y todo el tema, o haciendo algo diferente que no sea solo FIFA 19. Bueno, tenemos por aquí el fichaje estrella, les digo, en este momento estoy en Mixer, estoy en Mixer, amigos, en directo vamos a jugar los últimos partidos de FUT Champions. ¿Con quién? Nada más ni nada menos con el señor Kimpembe de titular, se viene el señor Kimpembe, hay que probarlo, hay que probarlo y qué mejor manera de probarlo que en un día domingo de FUT Champions para finalizar, roa tu no quedar como un bobo, gana 15 que es un sobre de 50.000, ya un sobre de jugadores único. Entonces, ya estamos en Mixer, pero si quieren ver los sobres, vamos a abrir este y después voy a hacer dos mejoras de más de 82 y les muestro cómo queda el equipo. Así que, ahí vamos. Y vamos a ver las mejoras, a ver si tenemos suerte aquí por lo menos. En estas mejoras me han salido muchas cosas ya, muchas medias, muchos caminantes. Así que ya gasté la suerte. Seguramente va a ser repetido, es lo peor de hacer tantas mejoras que se te van repitiendo exactamente este repetido. Vamos a confirmar. Confirmamos. Afuera. No tenemos miedo, no tenemos miedo, chicos. ¿Por qué? Porque aquí nos sale brasileño, carnavola. Tengo muchos TOTS. Puede ser repetido también. Bueno, no es repetido. Un medio 87 no está mal. No está mal. Al menos sacamos un TOTS más de la colección que ya tenemos. Es coreano, no le hace química a nadie, ni a su abuela. Así que vamos a ver cómo queda el equipo con Kimpembe de titular. Maravillosos chicos. Así queda el equipo con Kimpembe de titular o futis. Justamente así es como quería poner el equipo en la cancha. Yo les dije en el último video. Quería justamente hacer así el esquema, ¿cierto? Así que no habrá que cambiar la formación. Tenemos un hueco, por así decirlo, extra, que es el equilibrado. Entonces, esta 4-2-3-1 es más defensiva que la normal con la que entro. Que repliegue, equilibrada. Pero esto es más para buscar el tiro de primera, ¿ya? Para todo eso. Y a diferencia de la otra, en esta no les pongo bajar a defender a los extremos. Entonces esta formación va a ser más para ir a buscar el gol y no tanto para hacer la posesión. Aunque también se puede, ¿cierto? Pero en comparación a la otra es un poco menos defensiva. Y el equipo queda justamente así. Quería ocupar a Eusebio delantero porque quiero ver cuál es la diferencia de sacar a Javets porque apenas me tocó Javets nunca lo quité de delantero. Nunca lo he probado por banda, así que quiero ver cómo funciona Javets por banda y tener a un delantero más rápido. Más rápido para hacer los movimientos porque Javets puede tener mucha agilidad pero igual es un tipo pesado, muy alto. Así queda el equipo básicamente. Así que ahora en Mixer estamos en directo jugando la parte final de FUT Champions. Son como 14 partidos. Así que ahí nos vemos chicos. Un abrazo. Los quiero.